El capítulo 5 Vamos a leer desde el verso 8 al 17 Voy a ponerse de pie para honrar la palabra Me gusta el sonido me inspira Gloria al cielo Usted lo tiene Efesios capítulo 5 La palabra de Dios está bendita y se lee de esta forma de esta manera el verso 8 Porque en otros tiempos erais tinieblas Mas ahora sois luz en el Señor Andad como hijos de luz Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad justicia y verdad Comprobando lo que es agradable al Señor Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas Sino más bien Agárralas Reprenderlas Dice ahí Vea conmigo Rectifíqueme porque me matitea No hay ni huele No voy a poner mis anteojos En ambos Dice ahí reprenderlas Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto Usted que anda en secreto Está sin vergüenza Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo Con lo cual dice Despierta tú que duermes Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo Mira pues con diligencia como andéis no como necios sino como vivos como sabios Gracias Aprovechando bien el tiempo Porque en otros tiempos era estiniebla dice la palabra Yo lo reconozco Yo sí lo reconozco no sé usted pero yo sí lo reconozco que yo era tiniebla era Era con ese es diferente Era es en el tiempo pasado es es ahora que levante la mano de que es tiniebla aquí Nadie quiere ser tiniebla Ey quien tiene el control de la luz ahí apágame la luz por favor apague todo las luces que no quede nada las luces este también que no me miran no quede por favor Yecubi Yecubi quiero hacer algo Pastora Rosi léame un versículo por favor pero no prenda la luz que a ver si lo puede no sin ver si no le hagan ningún cambio ¿Ven? Ah prenda la luz por favor cuando está oscuro usted no puede leer dale y cuando usted o yo anda en la tiniebla no puedo ver para donde voy y yo puedo chocar y choco y choco y choco y me golpeo lo hago para ver y una vez estábamos en construcción y tenía una casa más o menos no era tan tan buena esa casa porque me la habían regalado entonces yo no podía pedir más porque me la regalaron y gracias por la que me la regaló aunque no me gustaba pero tuve que tomarla porque solo eso me quedaba así que un día comencé a comprar madera porque yo quería mejorarla una gran y la puse ahí en medio de la casa madera de dos por seis dos por cuatro los constructores saben de qué estoy hablando y yo no tenía ni luz eléctrica en aquella casa porque bueno no tenía las facultades económicas para pagar mi luz pero yo tenía una lámpara llamada quinqué subí quinqué donde dale bebé entonces un tiempo cuando estás allá en la puse no subí un río bajo su gato donde se mete esas cosas a donde quiera que no se debería de meter entonces yo tenía el quinqué pero 20 días ese día se me olvidó llevarme los focos los de el puse y los dejé en la mesa mire hermano y yo ni me acordaba que yo tenía los palos ahí y entré con toda la confianza metí la derecha y chocó con esos palos y yo andaba a Andalias ese día yo apenas me pongo zapato ahora ey a ver te lazo lo hago lo va a Nuri esa uña de usted no se imagina bueno ya usted sabe como es ese golpe lo hago y le dio a Nabi a Nuri aleluya me fui me hice así primero y después le hice para acá y le hice para acá como usted no se imagina porque porque estaba oscuro y yo no pude ver cuando uno anda en la oscuridad hermano se pega un tremendo golpe y ni cuenta te das en aquel mire usted no yo creo que usted se está dando cuenta que es lo que está pasando en aquel tiempo y todo va a mi me pasaron un montón de cosas yo estaba contando ahora en la iglesia donde estamos predicando compartiendo acerca de un día cuando fui impresionado por el evangelio de Cristo llegó un hombre ahí habla la chile habla señor alto que tristeza me dio cuando me estaban contando estas hermanas que este este señor se había quedado ciego hace como cuatro años yo lo fui a buscar él vive por allá por una colonia metida atrás de la lima pero no chorrito capna libre algo no y lo fui a buscar para darle gracias porque ese día de leer la chile y voy ya con triunfo triunfo de la cruz bueno muchos dicen de que su pueblo es la capital bueno yo no me voy a quedar atrás pero lo que yo le quiero le estamos y me tengo que ese día el señor me habló de una manera tremenda y a pesar de la forma como yo andaba le voy a contar como andaba mire en aquel en aquel entonces yo me metí en todo tipo de zacate o un solo de zacate me mandé la floricunda me mandé la dormilona me mandé bueno me mandé cuantos zacates hubiera que me dejaran medio surumbo y ese día yo andaba marihuana andaba andaba cualquier cosa me han dicho cuando hemos ido a predicar a lugares bajate de ahí marihuanero ahora me van a decir cualquier cosa me dan lo mismo ahora estamos llenos del Espíritu Santo aleluya entonces ya vi un guile con su radio y todavía me acuerdo que radio llevaba tenía un la sony dígate yo estaba como por ahí de 18 19 años no entonces me lo diga para que haga eso a veces siempre se acostumbra a hacer eso como que no le va a llegar entonces el hombre se paró ahí en el barrio y Abelatatio llevaba su fito lindifito él es un sax bendito sea bendito me guía el hermano de Mauricio Mourio y ese hombre comenzó Abelatatio y después abelatatio arrepiéntense arrepiéntense entre enfermos que llegó la hora que busquen a Cristo y yo a pesar de mi estado porque en aquel entonces yo pensé que era un estado normal pero no era normal andaba mal mal no normal me quedé ahí viendo al señor escuchando y fíjense que yo sabía que este hombre estaba haciendo algo de bien te habla la tigre te vacate y a mi mamá todo mucho se me y la taz día para dar mandado tú me no alguien le va a decir lo que las palabras caminando entonces entonces todas las viejitas estaban afuera la mayoría de ellos de cunda y de tílago y chuta son muy y la moda ya son finadas pero ahí estaban ellos y le fíjense ahí mamá está batiendo uno mamá me volteo a ver así una muy valida por benito y yo la voltea a ver así y yo andaba mal que conste pero yo entendí de que ese señor estaba hablando algo bueno como que el espíritu me estaba tocando y yo atento escuchando las palabras pero mi mamá no mucho no 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 am así no 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 este señor está hablando está hablando de dios en aquel tiempo las tinieblas uno sin darse cuenta de lo que está haciendo si aún andas en tinieblas tenés que venir a la luz de cristo y luego más ahora soy luz en el señor andar como hijos de luz por eso les dije a ustedes ahora que que apagaran las luces y ustedes vieron que era difícil leer pero cuando prende la luz usted puede ver cuando la luz de cristo llega a la vida de la persona todos de cambia podrá ver de otra manera ya no vas a si vos querés andar en tinieblas no es porque entonces ya no ya ya llegó la luz a tu vida cuando lo creen porque dice que el fruto del espíritu es toda bondad justicia y verdad cambia todo mire usted no sabe cuántas cuántas de bueno y fui experto experto en la mentira a más solo uno ya fue fuese me pobrecita mi mujer que me está escuchando allá por internet mamacita salud pero mire como le lavaba el cerebro le metía pero a última hora ya no me creía nada aunque yo le decía de verdad no me creía por qué porque yo practiqué muchas de esas cosas porque yo tenía un primo ya en teucía alba y la gente ya y la que ver y la gente ya aleluya sonría que cristo le ama me ponga serio entonces es que veo un tremor para ser tramitador de papeles ya del cielo entonces ya usted se ya usted sabe cómo es un tramitador rápido velocidad yo tengo dos hermanos que le puse velocidad pero porque me acordé de mí mismo entonces este hombre me entrenó para poder lavarle el cerebro a las pobres garífunas chumán chumán Jesús se metía en el rollo también caía para yo poder de un papel de 10 lempiras yo poderle sacar 100 hasta hay veces 200 y ven porque teníamos contactos ahí adentro ya conocíamos la muchacha que estaban ahí entonces yo tenía que pasarle la raja a ella y la rajota para mí y entonces hay veces él me conseguía los los trabajos no tenía nada pero bueno yo rajita para la otra rajita para él y la rajota para mí y él se daba cuenta ya ya dime cuánto conseguiste no solo me dio solo conseguí 62 lempiras le di 20 que y le di 20 oh me quedan 20 no me quedaban como 50 60 lempiras entonces todas estas cosas las vienes arrastrando boom 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 tenés que darte cuenta qué es lo que qué le parece a Dios qué es lo que es qué es lo que le va a gustar a Dios que nosotros hagamos hombre el Señor que nosotros nos comportemos como si algo me va a hacer daño por qué me voy a meter en ello si yo ya me di cuenta que está malo yo lo hice por mucho tiempo pero hoy ya me di cuenta me alumbró la luz de Cristo y entonces no puedo no quiero no quiero seguirme dañándome no seas tanto hombre brutísimo no hombre olvídate mamá oh mamá no yo tengo que mire tenemos que despertarnos mi dueño despierta tú que duermes dice la palabra y por ahí me adelantando cuando las cosas vienen a la luz son evidentes hermano la subdiupa ya no andas ya no podemos no debemos de andar en la oscuridad mira cuántas en cuántas oscuridades me metí y tal vez posiblemente usted también hace unos días vino un muchacho a ver a mi brother José entonces Brina pero él se acuerda de mí me conoce muy bien ese muchacho entonces ya me habló con mucha confianza y todo ok aleluya entonces entonces este este brother bueno comenzó a decirme ya no te acuerdas mucho de mí verdad bueno hablame estoy a veces lindo no ah te voy a recordar a que a veces te anduvimos buscando porque pensamos que te había robado mi hermana antes no porque ese día andábamos ahí tocando música porque yo fui músico del mundo también ahí también me metió el diablo pero gracias a Dios que yo aprendí algo de ahí tú dijiste los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a mí y ahí está escrito de ahí me sacó el señor de esa vida entonces el hombre se acordó de mí y me contó esa pasada ah la tenemos a mi nadie y si contigo te hubiéramos linchado ese día gracias a Dios que se fue con otro entonces ya hablando hablando de eso ya hablamos de los hijos y cuántos hijos tenés lealti no a ver me acuerdo de un alzame que tengo cinco hijos y dos allá de crianza en Honduras siete por todos lealti no bueno me viste pisando yo 18 y me dice ya no le dije nada me asusté pero al mismo tiempo le decía yo en mi mente es timido diga al lado así dije yo ya te lo voy a decirme después cuando seguimos hablando allá tuve la oportunidad de decirle que para qué tuve tantos hijos y que no y dónde están bueno ya desde luego entonces queremos seguir haciendo las cosas que vinieron haciendo nuestros abuelos algunos de nuestros padres unos tipos que tenían una mentalidad sánica fuera de orden entonces todo eso es que quisiéramos nosotros arrastrarlo porque yo antes de conocer a Cristo quise tener un montón de hijos también bueno es bueno tener una familia buena pero si se puede aunque hay situaciones que se dan en la vida amén las cosas se vienen a evidencia cuando vienen a la luz puede que estés escondiendo algo yo no sé pero eso va a venir a la luz tarde o temprano me deba plau cate y me mejor ponete en orden con el Señor amén amén por lo cual dice despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo aleluya el estar dormido tipifica para nosotros en algunas veces como la muerte que hoy alebongo yo duermo bastante cuando íbamos en el tren con mi mamá de esposa no sé íbamos yo creo que íbamos para Brooklyn ese día como yo no tenía auto no fuimos en el tren tren es tren es bueno andar en tren a ver yo tido un tren tido un número cien va a ver bastante y yo comencé a dormir ah no una entonces abrí la trompa y yo no me di cuenta la trompa como entraba había gente que entraba gente que nos conocía porque iba como palina en el mundo se dice se dice eh, 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 eh se atina ¿cámenes? ¿tú hubo el mismo? ¿tú hubo el mismo? ¿tú hubo el mismo? mamá ¿tú hubo el mismo? ¿cómo me voy a dar cuenta que estoy con la jeta abierta? no se di cuenta mire, cuando uno duerme no se da cuenta de nada bueno, ahí vence yo no sé cuántos de ustedes han ido a la funeraria pero nosotros siempre nos invitan para ir a hacer cultos fúnebres allá en Nueva York y me mandan entonces llaman a los hermanos hombre, vete aquí vete y vete pero pastor ni me quedaba hoy ya el único un y verla uy ¿tú hubo el mismo? bueno no me quedaba y la pide y voy porque vamos a ir a predicar hablar de la buena nueva a los que están vivos pero yo cuando volteo a ver el muerto está serio el tipo está palmado no sabe nada a ver mi catalón ni oye de nada de nada porque ya se fue mire así es cuando como más o menos cuando uno está durmiendo no se da cuenta de nada y hay un montón de cosas por lo cual nosotros estamos dormidos wongwi linda ni abongi allá no y estamos wongwi wongwi pero estamos dormidos ni cuenta nos damos aún todavía mire el viernes yo desperté a algo porque yo también pensé me voy a confesar aquí yo pensé yo hacíamos nosotros hacíamos la la como una especie de comparación de la casa de Dios como un hospital muchos de los pastores y se lo estaba diciendo a varios de los pastores y ese mensaje de que aquí es casa de oración el viernes me desperté en ello yo estaba durmiendo en eso porque si es una comparación y claro esta es casa de oración vienen enfermos aquí pero tiene que salir sano por la oración amén y le doy gracias a Dios cerebro y la mujer me desperté en eso estaba durmiendo yo en eso en cuántas cosas usted está durmiendo y ahí está cerquita de nosotros empezamos durmiendo a ellos hemos venido acá hermanos no hemos venido aquí a perder el tiempo no hemos venido aquí a hacernos bola y de repente quedarnos sin nada hemos venido aquí a progresar tanto espiritualmente primeramente como materialmente no para que vengamos a desperdiciarnos por ahí alguien me está escuchando despierta tú que duermes amén amén estos días van a festejar le vengo semana el día de las gracias la acción de gracias pero salvemos la acción de gracias pero gracias a Dios bueno por lo menos eligieron un día está bien tampoco me voy a tojar dale gracias a Dios pero todos los días amén entonces ahí no sé pues yo estaba pensando en la gente que debemos de dar gracias a Dios por todo pero hay gente que como que tiene que darle gracias a Dios más por lo que Dios hace bueno por lo menos yo le doy gracias a Dios por lo que hice en mi vida pero yo conozco gente hermano gente que han estado en situaciones que Dios de alguna manera los ha levantado de ahí como que si fuera que más moleaba un regalo de una manera extraordinaria le voy a contar la historia de Roy se la tiro con la próxima Roy son un amigo mío es con amigos que es Roy bueno acá voy a leer Roy voy a leer mi amigo no hay problema contigo Roy papá eh este hombre estaba embarcado pero era demasiado regalón saca la chile y le digo bueno la debe y le dije una musa a tu lado y yo comenzaba a ponerse a pichinga Roy con todos sus amigos y musa me daba un güey al lenguaje a vano y así hasta que se cansaron de él porque llegaba todo engomado al barco y lo echaron al pobre a verla con uno entonces Roy se vino al pueblo y andaba y la dama le habían pues hecho lo tenía sus padres por aquí y habían pues la habían pedido con toda y la familia entonces Roy estaba incluido entonces una de esas señores bueno lo dejó lo abandonó porque bueno cuidado carones hay que andar como debemos de andar amén porque también quien va a vivir con borracho gême en un lado Roy es un anda entonces la mujer lo votó pues porque andaba ahí momiando ya vamos allí llegaba tres o cinco veces a vender rama chumaco ni la puta ni chumaco ni la laguera también no le laguera porque entonces él llegaba ahí al pueblo a vender yo siempre le hablaba y uno de esos después de tantos años después de tantos años como cinco seis siete años se salieron los papeles a todos ellos los hijos de él al último tiabi juntamente con Roy ahí pero Roy estaba en los documentos de llegaron donde consulado presente Arturo presente Luisa presente Antonio presente Roy yo no sé dónde está a la esposa no pero si Roy no está no se pueden ir estos muchachos tienen que ir a buscar a Roy aleluya aleluya le digo a lo a Roy Roy estaba seguido a Roy un vestido muy aqueliquiligno entonces claro se lo llevó a los lagos y lo limpiaron y todo eso le dio un traje a Roy hermano con la cara rara pero le digo a los lagos pero hoy tienen que estar ahí de oh no ya lo vio el personal Roy presente no hay lugar Roy lo dejó ahí se fue con sus hijos y aleluya y luego y yo nací solo lo de a ver la línea allá está Roy de Nueva York haciendo lo mismo así que usted se da suerte entonces tenemos gente que realmente eso se me lo guila mire tu tu lios con la esposa después de todo abril y le dejo luego y le llego robando gazap igual y llego solo y llego el año pasado son hijos y jose y jose no se donde estaba igual jose mire levántate de lo muerto y te alumbrará cristo dice que mira pues con diligencia como andéis no como necios sino como sabios venimos hablando con él de todas esas cosas para que si dios le ayudara el tipo malo andemos como sabios de todas maneras ya tener tu propia vida en la en la vida sucede un montón de cosas por no conocer cristo dale o asunto divino y cristo entonces tenemos tenemos esa lucidez ¿cuánto lo creen? él ya aceptó a jesús denme un fuerte aplauso a porque jesús lo tocó a través de la palabra dice de que la fe viene por el oír el oír la palabra de dios me preguntaba un montón de cosas desde que se oponía desde que se ponía acaba de hablar hace poco mi hermana mi cuñada acerca de cómo era ella así como muchos de nosotros no éramos fáciles voy a tía voy ese pequeño de vente ya me voy mire y yo miraba cuando yo se lo yo miraba en el rostro de ella tía usted se acuerda de carepalo así se ponía en su cara ella había un señor que le llamaban carepalo y no le gustaba ese apodo para cuando uno se pone bien feo cuando no quiere que te digan nada entonces viene uno a buscarlo y llegó donde una cristina martilengo usted conoce donde vive el señor carepalo no le diga si porque ese hombre te va a matar no se preocupe señora está bien pero ahí vive pero por favor no le diga carepalo está bien abrió la puerta señor aquí vive el rostro de madera si le gustó al ser suavizado miren hay mucha gente que le gusta que volen metas suavitito no no fue fácil pero gracias a dios que nos dio esa oportunidad igual a ti dios te está dando la oportunidad mire tanto testimonio que tenemos hermano solo dios puede transformar y cambiar a la persona cuando lo creen no es que no va venir problemas le hay situaciones pero él está ahí para poder ayudarnos podemos estar puestos en pie yo quiero orar con ustedes en esta hora antes de entregarle el matón si yo quiero orar con ustedes creo que señor si te ha dicho algo en esta hora si hay gente que quiere recibir esa transformación puede empezar a este lugar antes de irme de acá quiero orar con ustedes fácil a la gente si vida en Jesús como su salvador a las personas que tienen alguna situación de enfermedad queremos orar con ellos y lo que quieren reconciliar también quiero orar con ustedes alguien puede pasar alguien quiere pasar aquí enfrente necesito oración por alguna enfermedad por alguna situación amén gloria a dios los hombres aquí gloria a dios hay otra persona más que hay hay que hay hay que hay